Nos pregunta Vanessa desde Constitución ¿Qué cualidades, qué linda pregunta esta Gabriela y Paola ¿Qué cualidades tiene que tener un jefe en la actualidad? Muy buena Muy buena Voy a buscar a alguien a ver si la puedo responder No, la verdad que un jefe en parte tiene que tener hoy lo que siempre debería haber tenido que es sentido común organizar es decir, tener criterio Es evidente que con eso solo hoy no alcanza, pero si hay algunas herramientas que ayudan a definir un poco las cualidades que debe tener un jefe hoy y básicamente como escenario podemos decir que el jefe hoy lo que tiene que procurar es generar el ambiente para la integración Nosotros hemos oído hablar muchas veces dentro de las empresas mira Gabriel necesito una mano porque esta persona en realidad es tóxica es complicada de manejar y en realidad el resultado por el cual las personas muchas veces actúan de esta manera son la consecuencia de un mal funcionamiento del jefe en su condición de tal para poder hacerlo muy sencillo nosotros siempre planteamos las cosas desde una órbita que es simple ¿no? ¿y qué es simple? bueno, simple es eliminar las complejidades no intencionadas ¿no? preferimos decirlo de esa manera que suena todavía armónico pero si ahora nos vamos a un concepto que quizá nos haga un poco ruido cuando lo transmita pero desgraciadamente es una realidad en planeamiento estratégico nosotros alcanzamos a interpretar que a lo largo del tiempo si bien el hombre ha evolucionado en herramiental no ha evolucionado de manera tal de diferenciarnos tanto de los primates y uno dice ¿por qué? yo no soy un mono no me cuelgo un árbol como bananas pero sé que es una fruta y obviamente sé manejar que el mono no sabe manejar bueno pero estamos hablando de herramientas el ser humano al igual que el mono va a estar buscando siempre poder estatus espacio comida y sexo díganme en qué nos diferenciamos del mono y bueno en condiciones primarias somos iguales ahora ¿cómo puede sobresalir un jefe en la actualidad? es muy sencillo si nosotros tenemos como objetivo el poder ese poder si nosotros lo trasladamos a la responsabilidad de generar conocimiento nos va a llevar a un proceso evolutivo y si ese conocimiento yo lo comparto la evolución es exponencial con respecto al estatus si el estatus yo de vuelta lo vuelvo a poner sobre un halo de responsabilidad buscaría más que estatus humildad y la humildad va a cosechar buenos seguidores si yo me manejo con el ejemplo o sea yo doy el ejemplo de los actos no estoy siendo incoherente sino que lo que estoy pidiendo a los demás es coherencia en función del ejemplo que estoy dando y esto significa ni más ni menos que subordinar los intereses propios muchas veces en pos de los intereses de la comunidad y de ninguna otra manera yo voy a lograr duplicar duplicar ese estatus pero como condición natural ¿por qué? porque el estatus me sirve cuando yo logro compararme conmigo mismo después de un tiempo determinado y no respecto a los demás que es como estamos acostumbrados a hacer en tercer lugar venía el espacio el espacio hoy en nuestro país es muy difícil llevarlo a un estado progresivo ¿por qué? porque nuestro país desgraciadamente no tiene un plan estratégico no tiene un norte hacia el cual todos nos alineemos y poniendo cada uno nuestro granito de arena siendo la profesión que sea siendo la condición social en la que nos encontremos podamos todos remar para ese norte de esa manera si nosotros pudiésemos ver un norte ese espacio lo transformaríamos en libertad de acción y esa libertad de acción nos va a invitar entre todos teniendo ese norte a explorar ¿por qué? porque la única manera de hacer caminos mirando al norte es explorando y la manera de llegar es hacerlo entre todos y cuanto más seamos más placentero va a ser ese día en lo que respecta a la comida y por qué la pongo la comida con el jefe dice ¿qué tiene que ver? bueno generalmente la comida la vemos más como un momento para saciar cumplir con esa necesidad fisiológica que tenemos de comer y en realidad filosóficamente la comida la tendríamos que ver como alimento y ese alimento va a producir algo realmente productivo positivo en todos nosotros si estamos en condiciones de alimentarnos de manera armónica o sea de generar el espacio para que esa comida me nutra y si en ese momento de la comida estoy con mi equipo compartiendo esa mesa haciendo en forma armonía va a ser que cada cosa que yo vaya ingestando se transforme realmente en energía si no se transforma en algo que es disruptivo que generalmente después termina en problemas gástricos en problemas nerviosos etc y por último viene el sexo y ustedes me dicen otra vez ¿y el jefe qué tiene que ver con el sexo? miren el sexo hoy por hoy nosotros lo estamos viendo como un momento ¿sí? el momento en donde uno dice estoy practicando un acto sexual para lo cual me estoy apartando de lo que debería ser el camino que les voy a invitar a hacer en vez de sexo pensemos en amor si nosotros las cosas ¿sí? las hacemos por amor lo que vamos a estar generando automáticamente es una condición para desplegar un proyecto y uno dice ¿pero qué tiene que ver el jefe con el sexo? miren si el jefe está con su pareja sea del sexo que sea sea de la preferencia que cada uno tenga ¿sí? y el sexo realmente es fruto del amor y ese amor me despierta la posibilidad de proyectarme en el tiempo en el futuro estoy planificando estratégicamente para lo cual al puesto de trabajo voy a ir con armonía y voy a estar en condiciones automáticas aunque naturales de lugar liderar situaciones empezar a administrar voluntarios muy bien qué buena pregunta que nos hicieron para esta buena respuesta gracias como siempre Gabriel y Paola seguimos en este espacio permanentemente que por supuesto a nuestros oyentes y seguidores les proponemos comunicarse a informes arroba direccionar punto com punto ar o en triple doble direccionar punto net y allí dejan su pregunta para estas respuestas muchas gracias